Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos los diputados y diputadas. Un placer estar aquí nuevamente. Presidente, más allá de que dejo para las preguntas seguramente muchos temas para conversar, muchos o todos de mucha importancia, yo en la introducción hoy quiero hacer un repaso específicamente sobre las cuestiones relacionadas a los avances y los desafíos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de la justicia. Estamos orgullosos de la política de seguridad y derechos humanos que estamos llevando adelante. Estamos avanzando hacia una sociedad más pacífica y devolviendo al Estado la autoridad sobre territorios que había perdido. Además, estamos pasando de un modelo de seguridad donde el centro era el victimario y los debates estaban centrados en qué hacer con quienes cometían delitos, a un modelo que tiene en el centro a las víctimas de los delitos y a sus familias y los barrios que sufren la inseguridad y el narcotráfico. En este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto los ciudadanos como el Estado. Unirnos en la igualdad ante la ley nos permite vivir en libertad, desarrollarnos y prosperar como sociedad. Para esto nuestro primer objetivo era cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico y para eso nos propusimos dos objetivos urgentes. Por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras y por otro lado, bajar la violencia en los barrios y recuperar la autoridad del Estado en estos territorios. Y en ambos objetivos estamos avanzando. ¿Cómo logramos esos avances a través de tres ejes? En primer lugar, una mejor coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y la justicia federal y provincial. Recuperamos, en segundo lugar, la autoestima, el control y la operatividad de las fuerzas federales. Y en tercer lugar, avanzamos juntos con el Congreso en nuevas leyes y reformas en el ámbito de la justicia que nos permitieron agilizar la lucha contra el delito. Para esto fue clave el trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional con el Poder Judicial de la Nación y también con los gobernadores, las fuerzas de seguridad provinciales y las justicias provinciales. La lucha contra el narcotráfico se ha vuelto una verdadera política de Estado con excelente coordinación y voluntad de transformar el país. No podríamos obtener estos resultados en las provincias sin un trabajo adecuado de los jueces y con cada uno de los gobernadores de nuestro país. Y asimismo, con la cooperación internacional, junto a las agencias internacionales, los gobiernos de otros países con quienes hemos avanzado en el fortalecimiento de la cooperación en materia de lavado de activos, en materia de prevención del narcotráfico y en cooperación judicial. Además, conociendo mejor nuestros problemas podemos solucionarlos de manera más eficaz. Por eso el nuevo Sistema Nacional de Información de Estadística Criminal implementado cuando llegamos al Gobierno, recibió hace unos días la mejor calificación posible por parte de Naciones Unidas. En tres años pasamos de un sistema de estadísticas desmantelado a ser líderes en América Latina. Cuando llegamos, el 90% de los recursos y la energía del Ministerio de Seguridad Nacional estaban dedicados a la seguridad urbana de la Ciudad de Buenos Aires. El traspaso que hicimos en el 2017 es uno de esos cambios silenciosos que no llaman la atención pero tienen un impacto profundo en el estado y la vida de las personas. Y este traspaso permitió dos cuestiones. En primer lugar, la Ciudad de Buenos Aires tiene por primera vez en su historia una policía propia enfocada en los problemas de sus vecinos y dirigida políticamente por su gobierno autónomo. Esto no había pasado nunca y era una antigua demanda de los porteños. Pero además, la Policía Federal pudo concentrarse en lo que debe ser su tarea central, que es la coordinación del combate contra delitos complejos y federales como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas. Además, la reforma nos permitió duplicar la presencia de agentes federales dedicados a investigar el narcotráfico en todo el país. Este modelo federal de dos pisos es el que tiene todos los países exitosos en la lucha contra el delito. El Ministerio de Seguridad Nacional, que antes atendía solo en Buenos Aires, ahora es verdaderamente federal. Y así las policías provinciales pueden volver a concentrarse en la seguridad pública de sus habitantes. Para eso uno de los objetivos que tuvimos cuando llegamos fue valorar a las fuerzas federales, darles herramientas para que puedan hacer bien su trabajo, para que han sido capacitadas. La gendarmería en las fronteras, la prefectura en los ríos y las aguas continentales y la PCA en los aeropuertos. Nos propusimos darle un mandato claro sobre su función y devolverles las tareas para las que habían sido entrenadas. Queremos fuerzas de seguridad que estén sometidas y subordinadas, no al poder político, sino a la ley, pero que también sean respaldadas en su accionar, que no sean siempre el culpable de todo. Para eso también multiplicamos el control sobre ellas. Hacemos operativos de control toxicológicos, operativos sorpresa, simulacros para ver las respuestas y además controlamos las declaraciones juradas. Los casi 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad, desde cadetes hasta oficiales, hoy están obligados a presentar las declaraciones juradas de su patrimonio. El 98% las presentó y los incumplidores fueron sancionados. Somos muy duros con aquellos que estaban fuera de la ley, pero acompañamos a quienes cumplen con su deber. Además, mejoramos el ingreso de los retirados de gendarmería y prefectura, que antes cobraban el 36% de su ingreso activo y ahora reciben el 75%. Este nuevo respeto por las fuerzas federales y la mejor coordinación con las fuerzas provinciales y el Poder Judicial, permitió aumentar significativamente su eficiencia. Antes, por no tener claro su rol o por no saber si estaban investigando indebidamente al poder político de turno, las fuerzas muchas veces elegían no hacer nada. Este año, según un índice del Ministerio de Seguridad, la operatividad de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico aumentó un 75%. Para nada esto habría sido posible sin el proceso de reforma del Poder Judicial y de leyes aprobadas por este Congreso en estos años. Impulsamos leyes y programas que ayudan a fortalecer las investigaciones de las fuerzas de seguridad, la infiltración de redes criminales y la persecución del crimen organizado, por ejemplo, con la ley del arrepentido. También se sancionó la ley de nuevas técnicas de investigación penal, que crea técnicas especiales para combatir el crimen organizado y desarrolla la figura del informante, el agente encubierto y el agente revelador. Además, muy importante, fortalecimos el programa de protección de testigos e imputados, para que todos los testigos se vean incentivados a declarar y se sientan protegidos cuando lo hayan hecho. El promedio de casos iniciados de protección de testigos se cuadruplicó. Pasó de 41 por año entre 2003 y 2016 a 153 por año entre 2016 y 2018. Actualmente hay 226 testigos protegidos por delitos como narcotráfico, trata y violaciones a los derechos humanos. En junio del 2017 se sancionó la ley de víctimas, que tiene como objetivo la protección de las víctimas del delito y el reconocimiento de su rol en el proceso penal, ambas prioridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia federal continúa el proceso de designación de jueces y fiscales iniciados por el gobierno desde que asumimos. Para el saneamiento de la justicia es fundamental que no haya juzgados vacantes. Y estamos designando jueces a casi el triple el ritmo que se venía anteriormente. Desde diciembre del 2015 se han designado 144 jueces, 32 defensores, 25 fiscales. Gracias también al apoyo del Senado de la Nación. Para este año proyectamos sumar 54 jueces más. Otra reforma importante en la que también el Congreso ya tiene un rol central es la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción en el Senado y que esperamos que se pueda tener tratamiento aquí también. El centro del proyecto es pasar del modelo actual, en el que son los mismos jueces los que investigan y los que después deciden, al modelo acusatorio, que le da mucho más protagonismo a los fiscales para investigar y deja a los jueces la tarea de juzgar y definir las sentencias. Esto permitirá procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que reconozcan los derechos de la víctima y la igualdad entre las partes y garanticen juicios orales inmediatos. La ley de juicios unipersonales permitió a los tribunales triplicar su capacidad operativa y bajar en un 75% el tiempo requerido para fijar audiencias. Esto es importante para combatir la puerta giratoria en las comisarías. Ya el juicio unipersonal se está aplicando en todas las jurisdicciones del país. En diciembre del 2016 se sancionó la ley de fragancia con el objetivo de dar a los magistrados una herramienta para juzgar los delitos fragantes con celeridad. Resoluciones que antes de esta ley habrían tomado hasta dos años, ahora se logran dentro de las primeras 30 horas del hecho delictivo en el 69% de los casos. Para ser efectivas todas estas medidas y acciones necesitan también de la prevención del consumo de drogas y el cuidado del adicto, que es otra víctima del narcotráfico. Después de 7 años de ausencia, en el 2017, el Observatorio Argentino de Drogas hizo un estudio de consumo problemático para la población general. Los resultados no fueron buenos. Un solo dato, entre 2010 y 2017 aumentó 180% la cantidad de jóvenes de entre 12 y 17 años que consumieron marihuana alguna vez en su vida. Pero lo primero que hay que hacer para solucionarlo es reconocer el problema. Sabemos también ahora que bajó la edad de inicio en el consumo de drogas y esto nos obligó a desarrollar un plan de prevención en las escuelas y en el territorio, que es lo que estamos haciendo desde la Cedronar. Ya capacitamos a más de la mitad de las escuelas del país y entregamos un millón de manuales en 21 provincias. Les decía que el año pasado, ahora después vamos a los resultados, el año pasado duplicamos a casi 1.500 personas la cantidad de víctimas rescatadas de la trata. Y vamos a profundizar y estructurar el trabajo a partir del Plan Nacional contra la Trata presentado este año. La trata es un problema de enorme complejidad que requiere de un plan para que la respuesta sea eficaz y para hacerlo tenemos que cooperar todos los poderes, todas las provincias y también la sociedad para poder lograrlo. Además, este gobierno quiere una Argentina donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para elegir su proyecto de vida. Y la igualdad incluye que las mujeres no se sientan amenazadas ni inseguras, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en sus casas. En estos años trabajamos mucho en la prevención y erradicación de las violencias a las mujeres y en el apoyo a las víctimas y sus familias para que puedan salir de las situaciones de violencia. Creamos el Plan Nacional para Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que integra iniciativas para prevenir la violencia y asistir a las víctimas. En este tiempo duplicamos la capacidad de la línea 144 y para acompañar a las víctimas continuamos con la construcción de hogares. También impulsamos, junto a este Congreso, la Ley Brisa, aprobada por unanimidad, que quita la responsabilidad parental a los femicidas condenados. Esta misma semana fue reglamentada la parte de la ley que otorga una reparación económica del Estado para las niñas, niños y adolescentes cuyas madres hayan sido asesinadas en un contexto de femicidio. Los incrementos en la cantidad de detenidos en los operativos contra el narcotráfico nos obligan también a fortalecer y ampliar el sistema penitenciario federal. Estamos terminando un complejo en Cachauta, Mendoza, y vamos a inaugurar nuevos pabellones en Marcos Paz y en Salta. La unidad 34 del Campo de Mayo está siendo reutilizada para condenados por delitos de lesa humanidad. Y además estamos devolviendo a las jurisdicciones cárceles viejas para que las puedan reintegrar al casco urbano, como está ocurriendo en Neuquén o con el complejo de Devoto en la Ciudad de Buenos Aires. También estamos buscando soluciones por fuera de las cárceles. Tenemos más de 2.500 dispositivos de vigilancia electrónica activos y se entregaron 1.800 a las provincias. Los destinatarios son personas adultas, procesadas o condenadas, pero que no tienen necesidad de estar tras las rejas aunque sigan privadas de su libertad. Y permite buenos resultados de reubicación social y baja reincidencia delictiva. Y al mismo tiempo evita el problema del hacenamiento en las cárceles. Todos estos esfuerzos están logrando resultados. La tasa de homicidios bajó un 21% entre el 2015 y el año pasado y este año sigue bajando. Cuando llegamos éramos el cuarto país de América Latina con menos homicidios, hoy somos el segundo detrás de Chile. La cantidad de secuestros bajó más de un tercio. Bajaron un 11% las denuncias de robos y se duplicó la cantidad de víctimas de trata de personas rescatadas por las fuerzas federales, como les decía antes. En lo que va del año, incautamos casi 138.000 kilos de marihuana y más de 5.500 kilos de cocaína, cifras muy por encima de los años anteriores. En los barrios que participan del programa Barrios Seguros, los resultados también son alentadores. En el barrio 1114, la capital federal, en el 2015 hubo 28 homicidios. En lo que va del año, en la primera mitad, perdón, se cometieron dos. En el barrio Carlos Gardel, en el Palomar, hubo 4 homicidios en el 2015 y en este año no ha habido ninguno. Ahora debemos seguir trabajando, consolidando la coordinación entre las fuerzas federales y las provincias, y la colaboración con la justicia del Congreso. En particular, avanzar en relación al tema de los robos, el área donde más caminos hay para avanzar. Podríamos hablar también de otras acciones que se han logrado, en materia de desarmadero de autos, un robo de celulares, pero por tema de tiempo, lo sintetizo acá. Tenemos que también seguir intensificando la transparencia, modernización y formación de las fuerzas de seguridad. Consolidar los derechos humanos, que es una tarea de todos los días, honrando los compromisos de nuestro plan nacional. Y seguir acompañando a la justicia en su proceso de reformas, para que tengamos un poder judicial más eficaz, más transparente y más justo, que respete los derechos y la dignidad de las víctimas y también de los acusados. Sabemos que todavía falta muchísimo, y que este es un trabajo que exige estar concentrado todos los días, pero creemos de verdad que estamos yendo por el buen camino, que este cambio de paradigma que hemos impulsado está logrando avances y que sobre todo el trabajo en equipo de todos los poderes y de todos los gobiernos provinciales nos va a permitir seguir fortaleciendo una sociedad más segura y con más paz para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro.